Cuando le entregó su apoyo al candidato a gobernador por el Frente Amplio, Luis Penchuleo, el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla, dijo que la coordinadora Arauco Mayeco no era una organización terrorista y tampoco de crimen organizado. El legislador indicó que eran un grupo de mapuches que había adoptado una posición y realizaban acciones porque habían dejado de creer en el Estado. Es que eso no es crimen organizado. El crimen organizado son mafias que se dedican a extorsionar, a matar gente. El crimen organizado que está en otros países y que llegó acá, como el Frente Aragua, por ejemplo. ¿Qué es la CAM? La CAM es una organización mapuche que usó la metodología de enfrentarse al Estado por la vía de la violencia política. Pero eso no es crimen organizado. Es un grupo de mapuches que usó un método distinto al método de la democracia porque dejó de creer en el Estado. El diputado de Renovación Nacional, Miguel Becker, señaló que las declaraciones del senador Buenchumilla eran lamentables y que dañan a la región al no reconocer los delitos y la violencia que afecta al desarrollo de las provincias de Mayeco y Cautín. El señor senador Buenchumilla hoy día nos dice que no es una organización terrorista. Creo que son lamentables las declaraciones del senador y esperamos que en algún momento pida disculpas y perdón a la región de la Araucanía por actuar de esta forma que le hace tan mal a la región. Se pierde la inversión, no hay trabajo y para eso realmente nos complica las situaciones como esta en que el senador Buenchumilla hace declaraciones totalmente fuera de contexto de lo que está efectivamente ocurriendo. Al representante del gobierno en la región, delegado José Montalva, se le preguntó su opinión respecto de la CAMP y si se trata de una organización de crimen organizado. El representante del presidente indicó que es una organización criminal. Grupos que se organizan para llevar a cabo delitos comunes que generan ingresos a esos grupos y como en todas otras partes del mundo intentan controlar ciertos territorios. Yo me pregunto y que la ciudadanía diga más allá de yo poder discutir o intercambiar opinión, yo tengo que hacer mi trabajo. Eso yo considero que en la región sí existe y sí tenemos que poner todos los esfuerzos para terminar con ese tipo de organizaciones delictivas y organizaciones criminales que operan en la región. El diputado Becker dijo que no se puede minimizar la violencia de los grupos armados porque sus acciones sí dañan la calidad de vida de los habitantes de la Araucanía y afectan la inversión y la generación de empleos. Gracias. Gracias.